Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que en Nicaragua desde el 2005 el tema de la trata de persona y explotación sexual pone en vulnerabilidad a las mujeres y adolescentes, situación que no se da solo en el país, sino que en Guatemala y El Salvador. En Nicaragua en realidad desde el año 2005 cuando se hacían los estudios, los análisis sobre la situación y las políticas públicas, pues nos dimos cuenta que el tema de la trata de personas, el abuso y la explotación sexual, la explotación laboral son elementos que están ahí y que ponen en mayor vulnerabilidad y a las mujeres jóvenes. Me decían hace poco que hay una situación en la costa caribe, especialmente en las minas, en donde se está reportando la desaparición de jovencitas y de niñas de 12 años, producto de que hay personas que andan ahí enamorándolas y se las llevan. Ahí lo único que podemos decir porque no tenemos evidencia, no tenemos información para documentar, no tenemos todas las denuncias, pues porque ustedes saben que como organizaciones de sociedad civil, pues tenemos esos problemas en este momento. No podemos documentar, no podemos documentar, no podemos tener la evidencia de cuántas jovencitas se han desaparecido de su casa, pero a diario vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación que las familias están reportando desaparición. Molina dijo que la trata de personas ha incrementado tras varios factores y uno de ellos es el desempleo. En realidad con un 70% de familias que están en pobreza, que en extrema pobreza, en trabajo informal, ¿qué te queda? Si aún en las casas, a donde van mujeres a trabajar, hay situación de peligrosidad por el abuso y la explotación sexual y económica, cuéntima en una situación de vulnerabilidad económica. Según datos, se presume que en Nicaragua la trata de personas ha incrementado en más del 50% en los últimos 10 años. La trata de personas consiste en reclutar y transportar, así como referir a una persona mediante el uso de la fuerza, la coerción o el engaño con el fin de explotarla no solo con fines laborales o sexuales, sino para tráfico de órganos. Noticias 12, Darlen Tellez.